Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RT Noticias. Comenzamos a seguir el desarrollo informativo de hoy. Un fuerte aguacero registrado ayer en el Cesar ha dejado varios municipios afectados. Aquí en Bayupá se registraron inundaciones en varios sectores de nuestra capital. Bienvenidos a nuestras noticias. Fuertes lluvias se registraron en las últimas horas en diferentes municipios del Cesar debido al tránsito de una onda tropical sobre el centro del Mar Caribe. Estas precipitaciones estuvieron acompañadas de lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos huracanados. Según la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Cesar, los municipios que sufrieron el tránsito de esta onda tropical fueron Valledupar, La Paz, Codasi, Gamarra, San Martín, San Alberto, Aguachica, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello y Becerril. En Codasi se registraron afectaciones que dejaron varias viviendas destechadas, un transformador caído y árboles tendidos en el suelo. Estas precipitaciones también se han registrado en el sur de La Guajira, Bolívar, Magdalena, Córdoba, noroccidente antioqueño y zonas de norte de Santander. El más reciente informe del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM señalan que el departamento del Cesar se encuentra en alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamiento de tierra en los municipios de Valledupar y Pueblo Bello. Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades para hacer frente a los posibles efectos de la onda tropical se ha sugerido a los consejos departamentales de gestión del riesgo de desastres y entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres activar los protocolos, planes de contingencia y acciones de seguimiento y vigilancia para el alistamiento ante el posible aumento de las lluvias. El cuerpo de bomberos de Valledupar reporta que le faltan herramientas para defender las emergencias que se registran en nuestra ciudad. Fueron múltiples las emergencias ocurridas en Valledupar y algunos corregimientos a causas de la torrencial lluvia que cayó en la noche del miércoles 26 de julio. El aguacero dejó como consecuencia algunas viviendas y hospitales inundados, casos que en su mayoría fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, quienes señalan que no cuentan con elementos aptos, ya que las herramientas están deterioradas. En el deterioro de las herramientas que utilizamos para estos eventos como son las motosierras, las motosierras de nosotros ya estaban bastante viejas y digamos que obsoletas y entonces se terminaron de deteriorar con la caída de este árbol, sobre todo el último que fue en el mercado público. Las lluvias generaron estragos en diferentes puntos de la capital del Cesar, como calles inundadas y vehículos estancados por la fuerte corriente del agua. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Alexis Petit, señaló que pese a que no se ocasionaron daños materiales, esta es una alerta en la que la comunidad debe contribuir, evitando arrojar basuras a las corrientes que afectan y generan el taponamiento del alcantarillado. Es una práctica que realmente nos afecta a todos, que la comunidad eche esas basuras en esas corrientías, porque eso al final y al cabo termina colapsando el alcantarillado pluvial y es lo que está generando en algunas partes ese tipo de problemas. De acuerdo al bombero, la preocupación también se debe en la caída de los árboles en mal estado, que podrían ocasionar graves consecuencias si no se les realiza el debido mantenimiento preventivo. Es de anotar que en horas de la mañana del jueves 27 de julio, los bomberos atendieron el caso de un árbol que colapsó en un sector en el corregimiento de Patillal, que por fortuna no dejó pérdidas humanas ni materiales. No generó daños materiales, fueron prácticamente más que todo ramas, por el peso de las aguas y por las pequeñas brisas que se presentaron, pues se cayeron. Debido a las diferentes emergencias, señalan que no cuentan con elementos en buenas condiciones para hacerle frente a los diferentes incidentes que ocurren con frecuencia en la ciudad y zonas rurales, indicando que las autoridades administrativas y ambientales han hecho caso omiso. Nosotros a raíz de esto solicitamos inmediatamente un apoyo institucional a la Alcaldía, a la Gobernación y a Corpo Cesar por creer que de una u otra forma es responsabilidad también de Corpo Cesar. Sin embargo, a la fecha no hemos tenido respuesta ni de Corpo Cesar ni de la Alcaldía con relación al apoyo que le solicitamos para fortalecimiento para este tipo de eventos. En consecuencia, solicitan a las autoridades competentes apoyos y medidas pertinentes para evitar cualquier situación de riesgo. Estudio Comunicación Social y Periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. La candidata a la Gobernación Elvia Milena San Juan se ha inscrito hoy ante la Retrobría Departamental del Cesar. Estamos inscritos. Oficialmente soy la candidata que representa el programa El Cesar en Marcha. La candidata que representa el sentir de muchos cesarenses que han notado en un documento muy completo, muy bien estructurado, muy bien concebido, cuatro áreas maravillosas de desarrollo para el Departamento del Cesar. La primera de ellas es el Cesar transparente, eficiente y moderno. Esto enmarca la gran responsabilidad de manejar con altura los recursos públicos, de modernizar el departamento en todo aquello que tiene que ver con tecnología, con innovación. El segundo gran pilar tiene que ver con la innovación y el propósito de impulsar sueños. Es la materialización de tantos anhelos y tantos deseos de los cesarenses. Nuestra mirada puesta en el campo, en la productividad, nuestra mirada puesta en los sueños de emprendimientos, la generación de empleo, entre tantos otros. El tercer pilar, que entre otras es de esos capítulos que quedan marcados al interior de mí, posterior a la construcción del documento, tiene que ver con un Cesar humano tejido con bienestar. ¿Qué pretende esta franja y esta apuesta tan importante? Seguir trabajando por la salud, por la educación, por mejorar la prestación de servicios públicos y por supuesto por mejorar la calidad de vida de los cesarenses. Y el último pilar que hemos propuesto es el de un Cesar confiable y seguro. Necesitamos que los cesarenses perciban la seguridad en cada uno de los rincones del departamento, que por supuesto se sientan parte de los procesos de participación ciudadana y que junto con nosotros hagan un gobierno en marcha. Seguimos hablando de política. Miguel Morales, candidato a la alcaldía de Valledupar, ya también se inscribió en la Registraduría Municipal de Valledupar. La tercera será la vencida? Esta es la pregunta que se hace muchos amantes de la política tras conocer que el cantante de la música vallenata, Miguel Morales, pondrá a consideración su nombre para aspirar a la alcaldía de Valledupar. La tarde de este jueves 27 de julio, Morales inscribió de manera oficial su candidatura para buscar convertirse en el alcalde de la ciudad en el periodo 2024-2027. Yo creo que es la oportunidad del pueblo para que tenga un alcalde de ellos, que tenga ese sentir humano, porque la alcaldía de Valledupar se va a los barrios, fuera de oficina, y yo sé que si me dan la oportunidad, tengo la capacidad y sobre todo el criterio moral y la retitud moral para no robarme la plata del pueblo de Valledupar. Vamos a trabajar de la mano con el pueblo y sobre todo de la mano de Dios. Miguel Morales se convirtió en el segundo candidato en postular su nombre de manera oficial ante la Registraduría para ocupar el primer cargo público de la capital del Cesar. Ya lo había hecho Ricardo Reyes el miércoles 26 de julio. Ricardo Reyes optó por inscribirse en la zona rural del municipio de Valledupar para aspirar a la alcaldía de Valledupar. Lo hizo de manera virtual. Con el aval del partido político Dignidad y Compromiso, Ricardo Elías Reyes López inscribió su candidatura a la alcaldía de Valledupar el miércoles 26 de julio en la Registraduría Nacional del Estado Civil. La noticia la dio a conocer el candidato a través de sus redes sociales, donde dijo que inicia un proyecto serio para administrar de forma distinta el municipio con dignidad y compromiso por un mejor futuro para todos. En distintas ocasiones, el empresario ha manifestado su enfoque para sacar adelante proyectos concretos que beneficien a la población y abordar los problemas más urgentes de Valledupar. De esta manera, Ricardo Reyes se convierte en el primer candidato a la alcaldía de Valledupar inscrito oficialmente ante la Registraduría para participar en la contienda electoral del próximo 29 de octubre. Es de mencionar que el sábado 29 de julio se vence el plazo que tienen los partidos y movimientos políticos de inscribir sus candidatos a Asamblea, Consejos, Alcaldías y Gobernación. Fue admitida la tutela presentada por el concejal Luis Fernando Quintero ante la negativa de Cambio Radical de entregar el aval para participar en las próximas elecciones. El Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples del Distrito Judicial de Valledupar aceptó la tutela interpuesta por el concejal Luis Fernando Quintero contra el partido Cambio Radical por haberle negado el aval para aspirar al Consejo en las elecciones de octubre. El juez ordenó de manera inmediata y en un término no superior a 24 horas al senador Didier Lobo Chinchilla que emitiera un pronunciamiento frente a la solicitud invocada por el concejal. Esta decisión del juez podría representar un vuelco al interior del partido y truncaría la carrera política de Luis Fernando Quintero violando los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho político a elegir y ser elegido consagrados en la Constitución Política de Colombia. Después de dos días de discusiones y protestas sobre los escoltas de la Unidad Nacional de Protección lograron acuerdos. Escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en Valledupar finalmente llegaron a acuerdos temporales con la empresa contratista UT Protección Cobas 2023 luego de dos días de manifestaciones por incumplimientos en el pago de las garantías anticipadas de los viáticos. Los compromisos se lograron tras una mesa de diálogo entre el empleador y los trabajadores en horas de la tarde del miércoles 26 de julio. En esta, la contratista se comprometió a cumplir con el pago de comisiones que están atrasadas hasta el 15 de julio, deuda que será saldada hasta más tardar el 31 de julio del 2023. Asimismo, se acordó una reunión con todos los representantes legales de la empresa con el área financiera, gerencial, recursos humanos, operación y un funcionario de la UNP el 1 de agosto del 2023 donde se definirá fecha para el pago de las liquidaciones adeudadas y comisiones adelantadas, además de pactar lo adeudado correspondientes con viáticos y días de descansos compensatorios. Adicional a ello, se planteó otras inconformidades de los trabajadores relacionados con los reentrenamientos que, de acuerdo a las partes involucradas, se realizará en el mes de septiembre, donde la UT suministrará la logística y las garantías para su realización. Es da notar que fueron más de 150 escoltas lo que protestaron durante dos días a las afueras de la empresa ubicada en la carrera 19D, número 4A31, Barrio Callejas del Norte, con la finalidad de lograr mejores garantías laborales para los más de 350 empleados a nivel departamental que han resultado afectados por los incumplimientos señalados. En consecuencia, de acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección Seccional, César Luis Rodríguez, el empleador deberá cumplir con las obligaciones que corresponden a los compromisos adquiridos o, de lo contrario, nuevamente realizará una asamblea informativa permanente. Cerca de 43 millones de pesos se ganarán los congresistas colombianos luego que fue aprobado el incremento salarial para los representantes y senadores de la República. Este 25 de julio se conoció que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto en el que les aumenta el salario a los congresistas. Este nuevo aumento corresponde a un 14,62%, lo que incrementa la cifra a 43 millones de pesos. Así las cosas se trata de un incremento del 14,62%, lo que significa un aumento de 5 millones 538 mil 68 pesos, teniendo en cuenta que en el 2022 tienen un salario de 37 millones 880 mil 84 pesos. Cabe resaltar que los debates y propuestas para una significativa reducción del salario de los legisladores suelen quedar en el olvido y terminan siendo hundidos. Lo cierto es que el Gobierno Nacional le corresponde por obligación constitucional es pedir anualmente el decreto con el incremento salarial de los legisladores, justo después de que la Contraloría General de la Nación emite el certificado con el promedio ponderado de los reajustes de remuneración de los servidores públicos. Un hombre de 44 años fue asesinado en la zona rural del municipio de Curumaní. Las autoridades comenzaron a investigar este caso. En la finca Santisabel, ubicada en la vereda Los Naranjos, zona rural del municipio de Curumaní, Cesar, fue asesinado un hombre identificado como Yomar Manzano, de 44 años de edad. El hombre fue asesinado con arma de fuego en hechos ocurridos la mañana del jueves 27 de julio en el sector mencionado. De acuerdo a las autoridades, la víctima fatal presentó una herida en el cuello o una herida en el glúteo, lo que ocasionó su deceso. Según declaraciones de la comunidad, cuatro sujetos desconocidos que se movilizaban en un vehículo ingresaron hasta la propiedad en la que el hechizo laboraba, al parecer, para cometer un hurto. En medio del suceso, la víctima fatal intentó evitar el atraco, por lo que se generó un intercambio de disparos en el que pierde la vida. Se conoció que los presuntos homicidas lograron robarse tres celulares y el revólver del dueño del predio. Por lo anterior, sus familiares, mediante redes sociales, han lamentado el homicidio, pidiendo celeridad en la investigación. Desde mi condición de familia, pido al señor gobernador del Departamento del Cesar, la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, que actúen rápido y con la mayor eficiencia en la captura y judicialización de quienes le quitaron la vida a un hombre de excelente condición humana, a una persona honorable y dedicado a su trabajo y familia. Que no sea un crimen más en la lista, manifestó un familiar. Personal de la Sijín llevó a cabo la inspección al cadáver, que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. Claudia Margarita Zuleta, la diputada del Centro Democrático, es candidata a la gobernación del Cesar en 2019 y que ocupó precisamente esa curuna en la Asamblea porque fue la segunda votación. Luego de Luis Alberto Monsalvo, está amenazando con que se inscribirá como candidata a la gobernación. Primero había dicho que renunciaba, no, primero dijo que era candidata, después dijo que renunciaba porque habían amenazado a su papá. ¿Quién va a amenazar a Poncho Zuleta? Ahora sale, ayer ha dicho, ha comentado entre sus amigos, que quiera aspirar, inscribirse ante la registraduría departamental para aspirar a la gobernación del Cesar. Hasta ahora no lo ha oficializado porque la hemos llamado infinidad de veces. Claudia, contesta el teléfono. ¿Qué le cuesta contestar el teléfono y confirmarnos? Si va a participar, no va a participar. Lo cierto es que muchos amigos cercanos y hemos conocido además de otras fuentes que sí se inscribirá ante la registraduría delegada del Cesar para aspirar a la gobernación del Cesar, que lo hará por Centro Democrático y otros partidos que la coavalarán, pero que se decida, que defina, porque efectivamente hay expectativa por su inscripción, hay expectativa por su candidatura, porque podría ponerse muy sabrosa la política con la candidatura de cuatro mujeres y por lo menos dos hombres en este proceso electoral que se cumple en el departamento del Cesar. Claudia Margarita, contesta el teléfono, confirme si va o no va y deje que precisamente se esté especulando sobre esa situación. Ya regresamos con más aquí en RTA Noticias. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido, es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro sistema. Así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Agrumon se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles. Y otra, a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos. Adquiera tu boleta de ingreso en el punto de atención. Presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo. Sin presentar factura de compra, 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Las prácticas son esenciales para nuestra formación como profesionales y hoy estamos aquí fortaleciendo nuestras competencias. Siempre quise estudiar Medicina Veterinaria e Isotecnia porque es una carrera que ofrece un amplio campo de aplicación que va desde la sanidad animal hasta la inocuidad de los alimentos cárnicos. ¡Somos UDES! Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. El Centro Cultural de la Música Vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de Música Vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclore. Gobierno del Cesar. Lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para, de esa manera, evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la superintendencia de sociedades. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Dos sujetos fueron capturados por las autoridades aquí en Valledupar por acceso carnal violento. Miembros de la Unidad de Investigación Criminal Sijín lograron en las últimas horas la captura de dos sujetos por el delito de acceso carnal violento. La primera se dio por orden judicial en el barrio Dangón de Valledupar, donde un sujeto que responde al nombre de Mario Alfonso Martínez, de 46 años de edad, fue aprendido. El implicado es judicializado por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con ato sexual violento, solicitado por la Fiscalía 31 Seccional de Valledupar y es pedido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías. El segundo detenido responde al nombre de Yeiner Alfonso Castro, de 30 años de edad, solicitado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el mismo delito. Por lo anterior, los sujetos fueron trasladados hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberán responder por el delito en mención. Asimismo, quedaron a disposición de la autoridad competente que determinará su responsabilidad penal. Un adulto mayor murió arrollado por una bicicleta en Aguachica, sur del departamento del Cesar. Un adulto mayor, identificado como Alberto Guevara Carreño, de 88 años de edad, murió luego de ser embestido por una motocicleta en la Carrera 11, calle Quinta, del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima, que era natural de Aguachica, murió tras ser arrollado por un hombre de nacionalidad venezolana que condució una motocicleta marca Suzuki 125 color blanca, de placas QVI 32, identificado como Kenny Francisco Castañeda, de 23 años de edad. Pese a que el hoy fallecido fue auxiliado y trasladado hasta una clínica en la población, minutos más tarde falleció debido a la gravedad de las heridas recibidas en el incidente. Las autoridades, por su parte, realizaron la inspección al cadáver al tiempo que llevan a cabo las investigaciones propias, con el fin de esclarecer este hecho que ha causado tristeza en los habitantes del municipio. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Valle de Upar se caracteriza por tener una gastronomía variada que incluye, además de comido de monte, dulces típicos. Hoy es la historia que presentamos aquí en RTA Noticias con Charik Ovalle. Yo soy Rafaela Barro, vengo de residencia de Urumita, Guajira. Acá vine con un proyecto de montar una dulcería y de verdad es una herencia de mi mamá que nos dejó a nosotros, de los antepasados. Y yo me dediqué a la fábrica hace 35 años. Aquí estoy en Valle de Upar, gracias a los vallenatos, que me han colaborado mucho con este proyecto. Y me ha ido bien y yo genero mucho empleo a todas las personas desempleadas que hay aquí en Valle de Upar que necesitan de verdaderamente trabajo. Yo aquí les doy su trabajo para que ellos se rebusquen su día a día porque de verdad yo les pago diario a ellos por la situación que estamos viviendo. Pero gracias a Dios que esta fábrica es reconocida aquí en Valle de Upar porque el vallenato me ha apoyado mucho más que todo porque de verdad con los políticos no he contado nada pero sí lo puedo decir que el vallenato me ha colaborado mucho con este proyecto de comprarme los dulces porque es un buen producto que yo hago y son de mis antepasados y es un producto típico de la región vallenata y Guajira. Yo aquí preparo diario 8, 5, hasta 15 dulces de sabores diferentes, un dulce que la gente lo utiliza para viajar más que todo, para dar detalles. Entonces es un dulce que aquí se mueve diario y es un dulce que como es comida hay que hacerlo diario, nena, es un dulce que para qué te voy a decir que nosotros almacenamos acá. No, este dulce no se almacena, este dulce se hace diario. ¿Qué tipos de dulces preparan aquí? La gente consume toda clase de dulces que yo preparo porque los hago bien pero el más, el coco, el maduro, la piña, el ñame, la toronja y mucha cantidad de dulces que yo preparo porque de verdad tengo el talento para prepararlo porque ese es mi arte. Este negocio se llama Típico Vallenato, se encuentra frente al Parque San Martín, en este barrio he estado 35 años con esta fábrica. Aquí diario se meten ocho pero entonces nosotros laboramos, cambiamos de empleado, el que viene, bueno manito mañana te doy trabajo a ti, mañana de hoy al otro y así, ya. Gracias a Dios que tengo cuatro temporadas buenas, que es diciembre, lo que es semana santa, lo que es vacaciones, ya y cuando aquí hacen muchos eventos aquí en Valledupar la gente regala eso porque ya para los eventos utilizan mucho ese dulce porque es típico ya, que eso no se está viendo acá en la región ya. No, el vallenato le gusta mucho una cocada de coco, un plátano, le gusta un dulce de leche, un dulce de ñame, un dulce de papaya, el vallenato sabe comer dulce porque para qué, yo vivo agradecida de aquí de Valledupar porque yo crié mis 10 hijos y generando mucho empleo acá en Valledupar con todas las personas que me vienen a colaborar acá porque muchas personas de verdad les gusta colaborar estos proyectos todavía, que son antiguos pero ahí están, ya. Aquí en la calle 36 del parque San Martín, en la carrera 20, estamos ubicados con la mejor dulcería de acá de Valledupar, un dulce fresco que lo hacemos diario, aquí nos encontramos ahorita mismo en la plaza San Martín. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, un populoso refrán que ha hecho carrera a lo largo de nuestra historia colombiana. Hoy salimos a consultar a los vallenatos qué opinan de este dicho. Y en RTA Noticias seguimos curucuteando los dichos y el día de hoy les preguntamos a los vallenatos qué opinaban del dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda y esto fue lo que dijeron. Eso significa que la persona, si es mala, aunque tenga la cualidad o el vestido, pues siempre es malo. Y el bueno es bueno siempre, aunque esté de por diosero. El dicho es ese, que el que es pobre, se queda pobre y el que es el de arriba, queda arriba siempre de todas maneras, porque nunca se va a confundir con nosotros. Yo sé que la mona se queda arriba y la seda se quedaba arriba y la mona se queda abajo. Me refiero a aquel dicho que dice monas, aunque se vista de monas, monas se quedan. Es que, como dice mi mamá, cuando uno a veces tiene cómo estar bien y después más abajo cae uno y siempre queda uno, como dice por ahí, mona. Un puerto de hadas. Un puerto de hadas. Sí. Que la persona no cambia de personalidad ni de criterio por el ropaje, sino por lo que es. Pienso yo que es así. Es como cuando uno se disfraza de, yo disfrazarme de blanco, pero yo soy negra, sigo siendo negra, así me disfraza. ¿No verás qué quiere decir eso? Que la persona que es mala siempre será mala toda la vida, ¿no será? Y el bueno es bueno, y el bueno hay que aplaudirlo porque es bueno toda la vida. Está de buena fe y va por los caminos correctos. Eso le queda a las personas que aparentan lo que no es. Así es que es la palabra. Eso es para mí, el concepto mío es que la persona no puede cambiar por la apariencia, su vestimenta, sino lo que es. Este dicho nos invita a que no aparentemos lo que no somos, en su lugar que aprendamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. No se pierdan el próximo dicho, el jueves, con la cámara de José Amariz, informo para ustedes, Charit Ovalle. El consulado colombiano en Londres lideró la celebración del Día de la Independencia el pasado 20 de julio. Vamos hasta Londres con nuestro corresponsal para que nos reporte cómo estuvo esa celebración. Los colombianos residentes en Londres celebraron su independencia el pasado fin de semana. RTA Noticias se trasladó hasta la capital del Reino Unido para acompañarlos en esta celebración. Los colores de nuestra bandera colombiana vistieron e iluminaron algunas calles de la capital británica. Esta gran celebración, organizada por la Fundación Catufa, dirigida por Jesús Antonio Guzmán González y con el apoyo del Consulado General de Colombia en Londres, a cargo de la cónsul Marisol Rojas, inició con la izada del pabellón nacional, que estuvo a cargo de los representantes de las fuerzas militares de policía y naval agregados de Colombia en el Reino Unido. La interpretación del himno nacional estuvo a cargo de la cantante Yari Castillo. Luego, este gran evento se llenó de gastronomía, música y folclor. La Fundación Catufa fue la encargada de mostrar al público presente colombiano y no colombiano nuestra cultura, bailes, danzas y trajes típicos de cada región colombiana. A esta fundación se le unió la colaboración del grupo folclórico Yuruparí, la Escuela Talentos, Cali Salsa World, Mr. Candy, el Poeta de la Calle, entre otros. Fue una gran celebración donde los colombianos se reunieron en familia y disfrutaron de un día de independencia que, a pesar de estar lejos de su tierra y extrañarla, no olvidan sus raíces. Para RTA Noticias, desde Londres, informó Andrés Méndez. Representantes diplomáticos colombianos se pronunciaron sobre la celebración del 20 de julio aquí en Londres. Vamos con esos detalles. Nos encontramos con el capitán de navío, Darío Zanabria. Él es el representante de Colombia ante la OMI. Capitán, bienvenido a RTA Noticias. Andrés, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con nosotros. Contémosle un poquito a la gente de qué se trata, cuál es el desempeño que hace usted como representante ante la OMI aquí en la capital del Reino Unido. Bueno, Andrés, esta designación es una representación de país. Yo represento a Colombia en la Organización Marítima Internacional que es donde se reglamenta todo el tráfico internacional. Colombia como país bioceánico, con puertos en ambos mares, en el Caribe y en el Pacífico, recibimos buques no solamente nacionales sino internacionales y nuestra función en esta organización es reglamentar el uso adecuado de los mares y que los buques cumplan con esta reglamentación. Bienvenido a las cámaras y a los micrófonos de RTA Noticias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, cuéntenme qué hace el agregado naval en la capital del Reino Unido. ¿A qué se dedica? Bueno, básicamente la agregaduría naval se dedica a apoyar a la embajada en todos los asuntos militares que tienen que ver con las operaciones de la Armada Nacional en el contexto de las operaciones que realiza el Reino Unido y algunas capacitaciones y apoyos que nos hacen a nosotros en Colombia. Gracias, para mí es un honor estar acá compartiendo con todos los colombianos y colombianas que se encuentran aquí en Londres. Gracias a nuestra cónsul que nos invita a este evento tan bonito y bueno, felicitar a todos nuestros colombianos por ese aniversario, esa independencia nuestra que fue lo que celebramos el día 20 de julio. Ok, señor Coronel, ¿cuál es la función del agregado de policía aquí en la capital del Reino Unido? Bueno, es articular precisamente con nuestra embajada, con la Cancillería, temas que tengan que ver con, por qué no decirlo, también de seguridad, de colombianos que puedan venir acá, que puedan tener algún inconveniente, pues también estamos presos también para poderlos apoyar, para poder coordinar, pero es más esa articulación con el gobierno del Reino Unido en materia de seguridad de pronto, que pueda servir, que pueda ser aplicable en nuestro país, ese intercambio. Contémosle un poquito a la gente que nos está viendo a través de nuestras cámaras, ¿cómo fue la organización de este evento? Bueno, la organización de este evento se hizo con todos los internacionales que se encuentran aquí en Londres, con Catufa, que tiene una organización súper hermosa con la que viene trabajando hace mucho tiempo enseñándole a niños y a jóvenes y adultos también sobre la cultura colombiana. Entonces nos reunimos, empezamos a ver también cómo logramos traer la gastronomía de nuestro país aquí, y eso fue hoy, eso es hoy lo que ha pasado en esta fiesta de independencia, en donde los sabores, los olores, los colores de nuestra patria y la danza, la música, esa magia que tenemos los colombianos, hemos logrado vivir en el día de hoy. ¿Qué fue lo que más disfrutaron los colombianos residentes en la capital del Reino Unido el día de hoy? Bueno, creo que lo más importante fue reunirnos, vernos en familia nuevamente, porque así somos los colombianos, los colombianos somos amigos, así no nos conozcamos, el solo hecho de escuchar una cumbia, el solo hecho de escuchar un sanjuanero, eso nos llena el corazón, y eso fue lo que vivimos hoy, vivimos en hermandad, vivimos en familia, fuimos muy felices con nuestra comida deliciosa, volver a tener esos sabores, nuestro café colombiano, ver un Willys aquí, por ejemplo, eso es absolutamente conmovedor y emocionante, entonces creo que como en estos momentos vamos a seguir viviendo mucho los colombianos acá en Londres, y sé que en muchos lugares del mundo, porque los colombianos somos hoy ciudadanos del mundo. Señora Consul, muchísimas gracias por haber venido a RTA Noticias. No, para mí un placer estar con ustedes, y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro día de la independencia. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien, y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido, es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos, hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, nos hacen realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Visita La Paz, a solo 10 minutos de paz, Valle de Upar, prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñato. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valle de Upar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años, descuentos en consultas de oftalmología y optometría, antes 200 mil, ahora 100 mil. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupá. Siempre adelante. El programa de Ingeniería Industrial tiene un campo amplio de aplicabilidad y la Universidad de Santander UDES nos brinda las herramientas suficientes para ejercerlo. Somos UDES. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la pelea del cabello, para las uñas, denines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de naturalistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está haciendo. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aprovecha los días verdes de Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento. Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más con el 20% de descuento. Días verdes en Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Frutas y verduras frescas y saludables. Cansado de no tener en qué transportarse, a Supergiros Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS. Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Fálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM. Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal El gobierno departamental ha construido dos canchas en el interior de la cárcel judicial de la ciudad de Valledupar. Una sintética y otra multifuncional. Con un partido de microfútbol, privados de la libertad celebraron este miércoles 26 de julio, junto a miembros del gabinete departamental, la inauguración de dos canchas multifuncionales sintéticas construidas por la gobernación para llevar dignidad y calidad de vida a los internos de la cárcel judicial de Valledupar. Unas canchas sintéticas con todas las especificaciones para jugar fútbol 7, adicionalmente una cancha múltiple que va a permitir jugar microfútbol, voleibol, baloncesto. Realmente son canchas que dignifican, que mejoran la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. Al hacer oficial la entrega, el gobernador del Cesar Andrés Felipe Mesa contó que estas canchas cuentan con todas las especificaciones para jugar fútbol 7, microfútbol, voleibol y baloncesto. Es un gran aporte para la resocialización. Desde el INPEG estamos trabajando para la transformación y la humanización. Gracias por esta ayuda, por tenernos en cuenta y la invitación es seguir pensando, seguir trabajando por la población privada de la libertad. Las canchas sintética y multifuncional construidas fueron hechas en un área de 1.296 metros cuadrados. Una tiene dimensiones de 572 metros cuadrados, grama sintética de tercera generación y un juego de arcos de fútbol para cancha en acero. Mientras que la multifuncional incluyó un juego de arcos multifuncional para cancha en acero, un tablero de baloncesto, pintura y demarcación lineal sobre piso en concreto. Además, se instaló una malla protectora para la salida de los balones. Bueno, y hubo preocupación en torno a la salud de Linda Caicedo, la figura de la selección Colombia femenina que está afrontando el Mundial de Nueva Zelanda y en Australia. Bien, ha dicho el cuerpo médico de la selección que está muy bien, está plena, está bien de salud y que está entrenando normalmente con el combinado patrio. La estrella de la selección Colombia femenina, Linda Caicedo, encendió las alarmas en la mañana del miércoles 27 de julio, cuando en pleno entrenamiento previo al juego ante Alemania, por la segunda fecha del Mundial Femenino, se fue al suelo cuando estaba trotando. Las otras jugadoras que estaban cerca de ella la auxiliaron y desde el banquillo corrieron rápidamente los médicos. Un portavoz de la selección Colombia se pronunció ante la situación y confesó que la jugadora tuvo un fuerte dolor en el pecho y prefirió tomar un respiro. Además, aseguró que ella está bien y siguió entrenando con normalidad. Vale recordar que en la reciente Copa América, en los minutos finales de la victoria 4-0 contra Chile, la delantera pidió un cambio y tuvo que ser atendida en una ambulancia. En ese entonces, el técnico Nelson Abadía confirmó que no tenía nada grave, que era una descompensación y la situación era estable, tal como ha ocurrido ahora tras la práctica insignia. Cuatro meses se cumple desde que James Rodríguez rescindió contrato en el equipo donde estaba en Grecia, en Olimpiados. Pues bien, ya parece que todo indica que llegaría el fútbol de Brasil al equipo Sao Paulo. Tras más de cuatro meses de haber rescindido su contrato con Olimpiados de Grecia, James Rodríguez tendrá nuevo club. Todo apunta a que el 10 colombiano llegó a un acuerdo verbal con Sao Paulo de Brasil. Aunque la oferta se hizo pública el miércoles pasado, el club brasilero trabaja en la contratación del mediocampista antioqueño desde hace unos 30 días. Respecto a los detalles que faltan por ultimar, son las formas de pago y los derechos de imagen. Eso sí, se sabe que sería muy complejo que su llegada se cayese, pues el volante ya dio su palabra y se ve seriamente comprometido con el proyecto tricolor de Brasil. El fin de semana el colombiano sería presentado y ya estaría viajando a suelo brasilero para estampar su firma. En medio de esto, el lateral derecho Rafinha jugó un papel importante en la negociación. Entre 2017 y 2019 jugaron juntos en el Bayern Múnich y crearon una amistad que mantuvo incluso después de que la dupla dejara el club alemán. Se cumplen 7 años desde que el Atlético Nacional ganó la segunda Copa Libertadores en su historia, en esta nómina, replegada de muchas figuras. Hacía parte el cesarense Farid Díaz-Renales. Él a esta hora nos acompaña en vivo y en directo para que rememoremos un poco de esta historia. Farid, bienvenido. Hola, retamoso. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, Farid, ya daba una introducción de lo que fue este título. 7 años se cumplen. Usted fue pieza clave de este campeonato. Sí, es una fecha muy especial para nosotros, para el hincha nacional, para lo que tuvimos esa noche que fue mágica. Y yo digo que es una fecha que no se va a poder olvidar por mucho tiempo. Creo que pasó algo hermoso, que vivimos algo lindo con toda la hincha nacional. ¿Qué recuerdos le vienen a su mente en este día? Cuando comenzó el proceso, con el profesorio, terminando con el profe Rueda. Ese grupo de amigos, de compañeros, que iniciamos esa aventura de conseguir algo para el club. No tanto en lo nacional, sino en lo internacional. ¿Qué decir de esta nómina replegada de grandes figuras y además de un cuerpo técnico liderado por el profesor Reinaldo Rueda y Bernardo Redín? Bueno, comenzando con Osorio, que puso las bases, escogió a los jugadores. Hice un buen trabajo a nivel colectivo y personal, tratando de que cada uno de nosotros mejoráramos en el juego. Y el profe Rueda que llegó a complementar ese gran equipo que teníamos. Para usted, para su carrera, para su familia, ¿qué significó ganar este título? Mucho, por no decirlo todo, porque fue una pieza fundamental para mí, a nivel personal. Fue que me llevó a estar más cerca de la selección, estar pieza clave con la selección. Y es un momento que jamás se me va a olvidar y que marcó mucho en mi vida futbolística. Bueno, Farid, usted fue técnico del equipo azul, después salió del conjunto que ya no está en la primera C, pero en la actualidad. ¿Usted qué está haciendo? Me sigo preparando, quiero ser técnico. Este es mi segundo año con primera C. Estoy con un nuevo proyecto que es CODACI FC y esperemos que siga así de bien como hasta ahora. Bueno, ¿cuáles son las expectativas con este equipo CODACI Fútbol Club? Además, invita a toda la gente del CESAR para que acompañe este proyecto, para que los apoyen en estos compromisos que disputan en condición de local, sobre todo. Las expectativas del club es sacar jugadores a nivel internacional, a que crean en el proyecto. Creo que es lo más difícil acá en el CESAR. Pienso que esperemos que esto cambie, que haya más apoyo que es lo fundamental y que hayan muchos jugadores cesarenses por fuera, no tanto en el ámbito local, sino internacional. Farid, muchísimas gracias por haber compartido en este momento en RTA Noticias. Ha sido un placer. Buenas noches y que siga dirigiendo de muy buena manera a este equipo de la primera C, CODACI FC FC. Bueno, gracias a Retamoso y a toda la gente por la invitación. Que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao. Ubaldo, ha sido todo en Información Deportiva en RTA Sports. Usted continúe con más Noticias Generales. Aquí hay otras informaciones de hoy en esta emisión de RTA Noticias. Un muerto y un herido fue el saldo que dejó un fuerte accidente de tránsito registrado la noche del miércoles 26 de julio en la vía Ciacodaci en el departamento del CESAR. El hoy fallecido fue identificado como André Felipe Socarrás, de 31 años de edad, natural del municipio de San Diego Cesar, conocido cariñosamente en la población como Cocolizo. De acuerdo a la información de las autoridades, el hombre de 31 años se transportaba como parrillero en una motocicleta, cuando en medio de la torrencial lluvia, el conductor que responde al nombre de Leider Enrique Valencia Socarrás y quien es su familiar, perdió el control del vehículo impactando contra un árbol. Pese a que el hombre fue trasladado hasta un centro asistencial en Valledupar, el personal médico confirmó su deceso producto de las heridas. Se conoció que Leider Enrique, chofer de la motocicleta, es trabajador de la compañía Drummond y se encuentra recibiendo atención médica. Su estado de salud es reservado. Las autoridades, por su parte, iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro que cobró la vida de esta persona. Hacemos la conexión con Medellín, RTA Noticias está en Colombia Moda 2023 con Justine Tapia. Allí está informando sobre lo que ha pasado en esta gran feria de la moda colombiana. Hola a todos, soy Justine Tapia y RTA Noticias se hace presente en una de las ferias de moda más importantes de Colombia y América Latina. En los dos primeros días de feria hemos podido ver demasiada moda, muchísimos colores, textura y sobre todo la temática de Colombia Moda, para reutilizar prendas, reutilizar textiles. Esa es la consigna de este año en Colombia Moda para todas las personas, invitar a rehusar la moda, a sacarle provecho a esas prendas que tal vez tienes mucho que no usas y este es el momento para aportarle el toque de moda al 2023 con tus prendas tintas. Terminamos esta emisión de hoy aquí en RTA Noticias. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos permanentemente actualizando nuestras informaciones en nuestras plataformas digitales. Gracias por la sintonía. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.